Hola que tal amigos, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales Gama Radio Bueno pues en un evento más que se va a realizar ya en estos próximos días 10, 11 y 12 Esto que se llama el primer festival cultural del maguey y sus derivados Bueno pues el día de hoy nos encontramos con parte de la organización De este lado está Sandra Partínez y Jaime Partínez Platíquenos un poquito de esta festividad que se llevará a cabo ya el día 10 y 11 de mayo Bueno, este evento cultural es para todos los ciudadanos que vengan a festejar el día de la mamá Especialmente el 10 de mayo Van a encontrar gastronomía, teatro, danza, pintura, artesanías y antojitos mexicanos Todo esto es marcado precisamente también por el pulque que bueno pues muchos ubican en el municipio de Tecama Que es en San Pablo, la parte donde se hace el pulque Pero creo que Tonanitla también no ha sido tan valorado Pero sí, sí hay bastante gente que se dedica a esta arte de producir el pulque Claro que sí, en este primer festival cultural del maguey y sus derivados Y bueno, celebrando como ya lo decía en el día de las madres Tendremos una muestra artesanal de pulque Así es que pues no se pueden perder esta actividad que estamos realizando los vecinos de Tonanitla y no nada más los de Tonanitla, todos los municipios cercanos pues que nos acompañen estos tres días que tenemos ya programados Todas las actividades artísticas, culturales, música, danza, artesanal, programadas por aquí Realmente el día de las madres, cuando vayan a la fiscal en grande Y es 11 y 12 de mayo, como podemos hacer Con un pulque y sus derivados Porque esa es parte de la festividad, el pulque y sus derivados Estamos hablando de aguamiel, estamos hablando de precisamente lo que son los curados ¿De cuántas variedades hay? Porque, híjole, anteriormente nos platicaban de una gran variedad No recuerdo si 30 o 40 sabores, ¿más o menos sabes algo? Pues ahora es el pulque natural Que ya la exposición lo van a ver hasta los 50 sabores que nos van a traer los expositores del pulque Así que tienen que venir a probar todos los sabores, aunque un litro de cada uno Eso es bonito e importante Y bueno, pues es cultural, que también es algo que no nos espante Que a veces piensan que va a ser aburrido No, la exposición es precisamente de academias De todo lo que se viene haciendo en el municipio de Tonanitna También Tecama y todos los pueblos y sus vecinos Que vienen a mostrar su arte cultural Sí, nos invitamos a que vengan con su familia, con sus hijos A disfrutar este evento Que más que nada es para todos ustedes Y sobre todo para la mamá Este es el primero El primero que va a enmarcar, yo creo que Pues el inicio de una tradición aquí en Tonanitna Claro que sí, tradición y 100% familiar Nos recordamos que también todos los días 10, 11 y 12 va a haber actividades artísticas, culturales Y por la noche, por supuesto va a haber baile Para que la mamá venga a poder festejar en grande ¿Dónde se va a llevar a cabo este evento? Aquí en la avenida 20 de noviembre Frente a este campo de fútbol Así es Así es, en el campo donde comúnmente se hacen otras festividades Sí, en el campo de fútbol siempre se hacen la feria del elote y del maíz Pero el festival cultural del maguey es frente al campo de fútbol Super ubicadísimo, ahí están haciendo la toma Es un lugar totalmente seguro, el mallado Y que bueno pues, super fácil de accesar En el entronque de lo que es el circuito mexiquense Y el final de Boulevard Ojo de Agua La gasolinería, super ubicadísimo Aquí lo pueden ver Este es el lugar donde se va a llevar a cabo este primer festival cultural del maguey Y sus derivados El día 10, 11 y 12 Entonces, super invitados Ya estamos a la vuelta de la esquina Y bueno, regresamos para acá cámara Para que nos digan que es un evento que no tiene ningún costo de acceso Sí, la entrada es libre Y la hora de llegada es todo el día 10, 11 y 12 Aquí estaremos esperándoles Y lo más importante también Si a lo mejor algún expositor que nos esté viendo Quiere agruparse con ustedes ¿Dónde se pueden comunicar? Claro que sí, les dejamos el número de contacto Para algún comerciante o algún productor que quiera participar Al número 554-1707-62 Ahí está el número telefónico Para que puedan comunicarse Y poder estar en contacto con el... Y poder estar en contacto con el... Y poder estar en contacto con el... ¡Nos vemos!